muy buena gente que hay bienvenido otra vez a Wend y bueno ya sabéis que después del parche mis mazos de cacidad salvaje y de... ¿como lo llame? ¿tempestad? ¿no fuiste a tempestad lo llame? bueno no me acuerdo el segundo mazo que era de mixto de consumir y de tiempos han quedado bastante inservibles yo dejaré los vídeos porque me gustaron por si de todos modos cacidad salvaje el básico o sea el primer vídeo que subí de cacidad salvaje sigue utilizándose se puede seguir utilizándose y ya es segundo o sea con la mejora ya carrancí ha sido nerfeado regí también ha sido un pelín nerfeado entonces está ahí y bueno el de consumir el de tiempos se me hace un mixto pues todos los tiempos ha sido nerfeado a los que tiene dagón ya no sirve ya de mucho etcétera etcétera no bueno entonces pero como sabéis también han buffado unas pocas cartas de revelar y por eso os traigo el mazo de revelar que ayer pinta hice streaming de seis partidas bueno voy a contar cinco porque una vez se fue el tío del tirón de cinco partidas que hice cinco las cinco gané muy muy buen mazo solo bueno primero me explica las cartas y ya diré las que me las que putean muchísimo este mazo no bueno infantería darland cuando se revela esta unidad juégala y saca la primera carta de tu baraja únicamente nos interesa al principio tener estas tres o al principio de la ronda primera y segunda tercera ya olvidado olvidado a no ser que tenga una carta revelar y que podáis ustedes seleccionarla o solo que de esta carta para revelar pero olvidado primera y segunda ronda como mucho que hacemos bueno cuando tengamos a este primero lo que siempre hacemos es antes que sacar otra unidad y cuando tengamos unidad que ya explicaré bueno en este caso sería la mangana primero saca la mangana y después con este con con este líder que claro primero como siempre líder que hay que lo tenéis con este que sacar esto con esto lo que hacemos es ciclar mazo sacamos este del tirón por ser revelado y nos saca otra carta osea que ciclamos mazo lo cual esta de budisima madre prefiero esto que los golems, los golems vale tu utiliza a tu líder y y te sellas los tres golems y ciclas mazo mas rabio pero con la siguiente unidad nos interesa tener esta porque tenemos ahora alojedor una carta que han bufado antes era tres de fuerza ahora tiene cuatro cuando cualquier jugador revela una carta se potencia en uno mientras este esta en tu mano tu baraja o tu lado del tablero esta es una de las cartas bufadas que he dicho mmmmm al principio te interesa tener como mucho uno mas de uno ya putada para mi opinión porque necesito otras cartas al principio y básicamente este es el peso pesado o mejor dicho uno de los pesos pesados que te hacen ganar una partida te interesa tener los tres al final de tu turno tres o el turno dos por si quieres decir uff, pierdo por diez y pico de puntos de fuerza pues saco un ogeador y gano la ronda y a lo mejor si tengo posibilidad de ganar la tercera o gano del tirón la partida como ejemplo uno de los pesos pesados lógicamente el caballero niv cardiano es otra carta de bronce en mi opinión muy buena en este mazo despliegue gana dos de armadura y despliegue revela una carta aleatoria de tu mano esa es la putada que puede haber una carta aleatoria que no te interesa revelar pero por un bicho de diez de fuerza y encima dos de armadura esta es puticia madre conviene también con las manganas de lugo peter despliegue restablece a una unidad si es una herida lo fortalece en tres si un enemigo lo debilita en tres esto te interesa mas que nada para debilitar reforzar no te interesa osea fortalecer no te interesa generalmente a ninguno hombre si quieres fortalecer a un caballero o uno de estos tíos pues mira, no esta mal sacabuche que ya lo sabéis ya pero bueno despliegue activa o desactiva el bloque de una unidad lo tenemos para si tiene yo que se un oso una mangana un brigada impera un archero etc etc switch o como se diga esto esto es es weird no tengo ni idea como se dice despliegue elige un enemigo o una unidad rival revelada y mueve todas sus copias de la baraja de tu rival a su cementerio esta carta es muy muy buena y esto si es posible tenemos que utilizarla en primer uy perdón tenemos que utilizarla en primera ronda porque por ejemplo se saca mejor un brigada impera en la primera ronda y dices tu pues nada sacamos ya a swiss antes de sacar el combo sacamos a este hombre y si tiene otra brigada impera en el mazo se lo quitamos por bueno en el cementerio así es sencillo o eso es un ejemplo esto siempre hay que utilizarlo con cartas que sean muy muy importantes de bronce no soy plata o de oro no sirve para nada serrid otra carta de ufada que es un cartonazo ahora antes tenia fuerza 7 ahora tiene fuerza 9 para ser de plata y encima en el despliegue esta vez en uno el poder una unidad revelada en la mano de tu rival esta carta en mirror es decir contra otro mazo de rebelar que tenga un ojeador le revientas un ojeador y te cae en plan toma jojojo cartonaza 9 de fuerza y encima le quita fuerza al rival imperceptible en este mazo bueno caer despliegue bueno esta carta la tenemos todo el mundo así que no creo que la va a estar fuera de explicar lo mismo por si nos toca mmm eh otra vez alguna infantería de darland o si tenemos bastante mangana utiliza otro momento por de deber revelamos otras 3 cartas y ya esta batir de redox creo que se diria despliegue revela hasta 2 cartas de tu mano pueden ser de oro es decir tu puedes elegirlas que eso es importante por cada una revelada osea por cada una revela una carta aleatoria de la mano de tu rival puede ser de oro esta carta es muy buena puede revelar hasta 4 cartas y obtengamos 2 manganas hacemos 16 de daño al enemigo como maximo lo cual es una bestialidad y yo he hecho eso hay gente 16 de daño una barbaridad vilkefort despliegue destruye un aliado o solo posible si tu rival no ha pasado un enemigo si destruyes un aliado juega la primera carta de tu baraja si destruyes un enemigo tu rival saca la primera carta de bronce de su baraja y la revela esto nos interesa por ejemplo si nos enfrentamos con el miro como he dicho contra yo que se contra brigadas impera que esta muy cheto lo que sea pam vilkefort te lo cargas o al contrario si tienes por ejemplo tienes un alquimista o tienes a un punto de fuerza pues dices mira pues vamos a utilizar brigaford nos cargamos al alquimista y sacamos otra carta de la mano eh tened cuidado que eso es un arma de doble filo porque muchas veces se suele tocar la carta que no quieres por ejemplo un oleador que eso es importantisimo hombre si es una de oro no hay problema las de oro casi todas son muy buenas eh pues te puedes sacar una infantilidad de arlán que bueno tampoco es tan mal pero te interesa solo para ciclar no para sacar de la mesa etcétera etcétera y bueno si quieres matar al enemigo lo que he dicho una unidad superpotente que tenga resistente lo que sea y encima le revela la carta que combinado con las manganas pues nada dos puntitos me hace daño cada una y bueno básicamente tibor que por cierto lo habéis visto en premium eh esta guapisimo en premium tibor después sin ningún jugador pasado se potencia en 15 y luego turibar saca la primera carta de bronce de su baraja y la revela importante es el revelar tibor otro preso pesado del mazo para ronda 3 generalmente no aconsejo utilizarlo en ronda 1 y 2 si es posible y la segunda a lo mejor en algunos casos por si dices tu bueno es que no quiero gastar un jugador porque seguramente tenga más fuerza que tibor pues entonces venga sacas el sacas a tibor y ya está alquimistas otra carta bufada en esta en esta de pache de 7 a 8 despliegue revela una carta de cualquier más osea de cualquier mano te voy a revelar una tuya por si te interesa revelar por ejemplo una infantería de erlan o una enemiga generalmente te interesa más revelar una enemiga pero si tienes infantería de erlan ya recomendaría una infantería cintia y esta es la otra carta que han bufado del mozo revela ya ninguna carta más han han bufado por eso si no recuerdo mal despliegue revela una de las unidades superiores de la mano de tu rival incluidas de oro y se potencia con su poder en los matches mirror osea en las partidas mirror esta carta también es súper importante porque como tengo un atajador y esté a 20 y pico que lo he hecho cintia lo cheta una realidad yo creo que recuerdo que a cintia lo cheté con 33 de fuerza jajaja puede ser un hojeador puede ser un necker en un mazacón sumir por si lo tiene etc etc o una carta de oro también puede ser manganas las manganas son súper importantes en primera y segunda ronda en tercera ya no tanto cuando se revela una carta inflige dos puntos de daño o un enemigo aleatorio si tiene dos manganas en el primer turno os voy a hacer una variedad de daño si el enemigo tiene cartas de bronce de plata si tiene de oro pues bueno aguantáis un pelín y ya después utilicéis vuestro poder de héroe esto junto a esto y esto en la primera ronda hacéis un daño bestial entre que sacáis cartas osea ya son 6 puntos mas mínimo uno yo soy en 10 porque siempre siempre suelo tener una carta de estas en en primera ronda mínimo 10 y otros dos puntos de daño y ya parece que es carta es una barbaridad al bridge despliegue si ningún jugador ha pasado cada jugador saca la primera carta de su baraja la carta de tu rival se revela eso último también es importante bueno no otro mazo de revela con fuerza 9 lo guasta también está de putísima madre bueno contra que mazo le pude básicamente más que mazo yo diría que cartas cartas las que putea básicamente suelen ser sacabuche por ejemplo con el mangana o bueno todas las que suelen bloquear la carta esta de plata de nilf que también bloquea dos unidades le hace un punto de daño que no lo creo a mi como se llama todo lo que se bloquea le pude a las manganas también le jodería esto al demon y bestia hay que tener cuidado si nos enfrentamos a un monstruo como ven no tenemos nada de antitiempo no tenemos nada para reventar bueno tenemos claro tenemos a las manganas por eso no he puesto nada para hacer daño al enemigo y bueno lo que se me olvidó lo que se me olvidó lo que se puede convertir en un peso pesado si lo dejamos para el último turno pero hay que tener cuidado dependiendo contra que mazo puede servir o no puede servir y otra carta que buta muchísimo es igni igni buta muchísimo porque el ojeador osea si tiene los tres ojeadores hay que poner por cojones uno en cada fila y tened en cuenta que yo siempre tenía los ojeadores a más de 20 o casi 20 casi casi entonces igni te va a reventar uno de los ojeadores si o si con flagración también con flagración buta muchísimo aunque la gente no los ha utilizado apenas y yo creo que otras otras mazo bueno hay un mazo que si puede reventar este mazo también el mirror básicamente este mismo mazo os aconsejo que veáis mi stream de estos días porque me he enfrentado a varios mazos que eran casi iguales que los míos y los dos teníamos manganas y era una barbaridad cada uno hace dos años por todo pa 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 así todo el rato me encantaba tío la vez que veía a las manganas reventadas porque claro si el rival también revela una de sus cartas osea es decir yo no solo he encontrado mi mirror también he encontrado a nifga que tenía espías pero también tenía al alquimista me quedé rayadísimo porque digo coño no se haga al alquimista porque si no te voy a reventar con las manganas te hace dos puntos de daño pues nada el tío se lo hacía y yo bueno vale ok por mi perfecto entonces no solo vale que tu rebeles es que también el enemigo puede revelar cuando revela al enemigo las manganas funcionan los jugadores funcionan todos funcionan y encima como el también revela Serri puede ser una carta peligrosisima Peter no pero bueno pues sabes que ya tienes que restaurar Peter y Cynthia hay que tener cuidado porque Cynthia que saca los sí o sí en el primer o segundo turno o ronda perdón porque en tercera ronda tiene todas las cartas reveladas menos la que saca el entonces eso puede ser una medio agrofilo y bueno yo creo que nada más esto me hace revelar así que vamos a jugar una partilla ¿no? a verla a ver si nos toca un miro tengo un montón de ganas que nos toque un miro de verdad bueno como veis tanto gracia salvaje como como tempestad desaparecieron ya lo único que deja de consumir que está casi igual porque solo le han nerfeado dos cartas que es la de la arpía y regis la arpía superior entonces tampoco es que bueno tampoco es que sea una barbaridad de nerfeo ayer tuve que terminar rápido el streaming porque la web no me encontraba del tirón trataba muchísimo de encontrar y cada vez que buscaba no no encontraba uh mirror venga vamos allá nos vamos a divertir gente o por lo menos yo a ver a ver mira nos interesa esto a ver vamos a mirar que tenemos por aquí tibos no me interesa en esta ronda asi que vamos a quitarnoslo mira perfecto un ojado también me lo quitaria vamos a quitarme un ojado por si acaso vale de lujo la putada si es que me que el ojado este se lo viera y tuviera a este como lo tenga lo hemos liado eh y yo creo que directamente creo que quedarme así porque necesito vamos a terminar de cambiar asi me gusta empiezo yo pues venga sacamos la mangana si me deja ahora gracias yo creo que saca el y vamos a tener que esperar a gente asi que vamos a sacar a cintia a ver que no que revela ella no es la cara que yo queria pero bueno todo está en lugar si me deja no se si utiliza a su iz no es que eso me interesa si es de vamos a a utilizar nuestro poder de héroe También, vamos a ponerlo aquí. Vamos a utilizar este para ciclar y... a este, y de aquí pues esta misma. Vale, eso es una putada. Pero no era lo que yo quería. Bien, esa me ha ganado, la he quitado muchísimo, como he dicho. Así que ahora con nuestro jugador... Ay, con nuestro alquimista, perdón. Putada sería si tuviera un... Bueno, si tiene un... Igni... Tampoco me importa que me se me haga decir. Es 14 lo mismo, o sea que no puedo... Si alguien le pregunta... No me has visto. Otro. No, ese no que tiene necesito... Echa. Ah, pues si, tenía que sacar a Cynthia cuando tenía eso, justamente. Bueno, entonces nada. Sigamos mirando. Bueno, tenemos 41, la verdad. Pasada ahora tampoco me importa. ¿Qué pasa? Es una putada muchísimo, es que... Uh, el bate. Bien, bien. Que me ha sacado la bancana y otro jugador. Perfecto. Pues yo creo que me voy a quitarme... A este. Vamos a quitarle uno de estos. Oh, perfecto. ¿Él tiene ese? No todas las batallas no terminan en la sangre. Yo vivo para servir. Ayuiuyo, por favor. Ayuiu, por favor. Ayuiu, por favor. El tiene poquísimas rebeladas, tío, lo cual es una putada. Me voy a quitar el caballero me imagino, eh. El jinete. Es que otra no puedo. Es la putada. Es que empezar primero también... Al no empezar yo primero, me aputa muchísimo. Pues nada, vamos a quitarle... ¡Vamos, Stalkers! ¡Tenemos el otro en la mano! Bueno, vamos a utilizar a este. Y vamos a utilizar a Virgen, porque viene a ver. Virgen para esta si no viene bien. Y vamos a utilizar a Virgen, porque viene a ver. Virgen para esta si no viene bien. De lujo. De lujo. Beast or man, makes no difference to me. Pues yo lo veo que hemos ganado ya. Si, hemos ganado ya. No se que está haciendo. ¡Vamos a Nilfgaard! Ha sido un error. No soy mage. Si alguien lo pregunta, no me has visto. Pues... Bueno, ya lo he dicho ya. Esta noche como siempre voy a stream, así que si queréis verlo. Bueno, esta noche, claro, cuando grabé el vídeo ya había hecho el stream ya. Pero bueno, comparad a eso. Como estoy ahora de punto de clasificación como estaba antes con el anterior mazo que hice. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Me encanta el mazo, la verdad. A mí me... Y la verdad es que está potente, creo que ahora. Está muy, muy potente. Entonces nada, aquí os dejo otra vez el mazo. Y pues eso. Muchos problemas, gente. He fragruzado. Y no me lo persiona. ¡Venga, gente! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!